Como presidente del PNP, este fin de semana Pedro Pierluisi tendrá una participación activa en la Convención del Partido Nuevo Progresista. Pero el próximo fin de semana, el protagonista será el doctor Ricky Rosselló, quien está convocando una asamblea de pueblo enfocada en la estadidad. Esa actividad para algunos dentro de la colectividad tiene la intención de medir fuerzas. Ese no es el parecer del alcalde de Moca, quien respalda abiertamente a Ricky Rosselló para la gobernación. Yo pienso que todo aquello que nos acerca a lo que es la relación nuestra con los Estados Unidos, nosotros tenemos que participar, tenemos que apoyar. Y siempre y cuando venga de unas entidades que nosotros reconocemos que son parte de este partido. Y vuelvo y reitero, yo creo que el doctor Rosselló, Ricardo Rosselló, tuvo una excelente y una gran participación en lo que fue el proceso de las elecciones. Y al hacer esta convocatoria, que honestamente yo no veo el partido que esté dándole mucho énfasis a esto. Yo creo que es algo bien importante. De ese pensamiento se separa Julio César Román, quien preside el Consejo de Exalcaldes del PNP, organización que reúne a 93 exmandatarios municipales. Yo te indico, al que vaya, pues no está siguiendo las pautas del partido, ni siguiendo el reglamento del partido, porque a esta asamblea todo el mundo es invitado. Además de los delegados, es una asamblea abierta, donde todo el que es delegado y el que no es delegado está invitado. Si Ricky quiere ir, es bienvenido. Pero no entiendo, entiendo que no es prudente citar a una convocatoria de delegados, donde la autoridad para convocarlos la tiene el presidente. Y si no hay disciplina, el organismo no tiene razón de ser. ¿Quién no tiene disciplina aquí? Bueno, el que esté, cualquiera que esté convocando para cualquier otra asamblea. Bueno, el que está convocando es Ricky Rosselló. Pues no tiene disciplina. Según Román, el consejo que agrupa a exalcaldes azules no está endosando a ningún candidato en este momento. Asegura su rechazo a la actividad, solo responde a la intención de mantener el PNP unido, hasta que en primarias la base decida quién es el candidato a la gobernación. Este no es el momento de medir fuerza. Este es el momento de luchar por el partido. Ir en la consecución de buscar fondos para el partido y no estar buscando fondos individuales, sea Pedro Pierluisi, sea Ricky Rosselló. La convención organizada por el directorio del PNP será del 26 al 28 de septiembre, mientras la asamblea por la estadidad convocada por Rosselló será el próximo fin de semana del 5 de octubre. Con mucho gusto voy a asistir, no solamente voy a asistir, voy a hacer todo lo posible para que las personas que quieran asistir, independientemente estén afiliados a algún partido político o no lo estén, si son estadistas y quieren asistir, vamos a estar alquilando vehículos para participar de la misma manera que lo hacemos en las actividades oficiales del partido. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.